Señor, hacer una denuncia a los señores del municipio por cuanto mi mamá tiene un terreno que estaba haciendo un muro y los señores del municipio llegan, rato menos pensado con las maquinarias, la volqueta, los señores de ahí mismo, de los empleados del municipio, a derivar lo que mi mamá estaba haciendo trabajar. Mi mamá está haciendo trabajar en los terrenos de ella, no está cogiendo de lo ajeno, sino aquí vienen a hacerse dueños los señores de Estados Unidos. Entonces aquí mi mamá es la dueña del terreno donde estamos haciendo el muro, eso es lo que yo vengo a poner, el por qué ellos vienen así, rato menos pensado, nos dejan derivando sin ninguna evidencia. Y a él también llegó bravísimo, o sea, a faltarnos el respeto aquí, a nosotros como mujeres de ahí, bravísimo, nosotros también los empleados lo mismo, firmándonos todo ahí. Sí, incluso nosotros ya estamos varios años, mi mamá desde que nació, y nosotros que estamos ya en la edad que estamos, ya estamos ahí hace años, nosotros somos dueñas de ilegítimas, y viene acá un señor que supuestamente se hace de dinero, pero harían pues para que cojan y nos derriben así por la nada, sin tener ninguna evidencia. Nosotros tenemos las evidencias, nosotros tenemos las escrituras, y aquí los señores del municipio no nos hacen válido de nada. Entonces, ¿a dónde nos podemos quejar todo eso? Para nosotros no hay defensa, no hay ley, no hay nada, vienen y nos hacen lo que les da la gana, y se van tranquilamente, ¿eso qué va a hacer? Se supone que aquí está para ayudarnos al pueblo, no para robar aquí las cosas, los terrenos ajenas. La conciencia que se estaba haciendo, estaba notificado con el permiso que se necesita. Se abrieron los señores arquitectos, todo ya estaba hasta medido, pero no nos hacen valer, el rato menos pensado vienen los señores de Estados Unidos porque dicen que son dueños, entonces ellos hacen lo que les da la gana, y eso no debe de ser así, porque mi mamá ya pasa años gastando en este problema. Nosotros exigimos que nos dejen como estaba el muro, como estaba el trabajo, porque a nosotros tampoco nos costó, a nosotros nos costó a los maestros, y estamos haciendo, exacto, el material, y cogen ellos con la nada, vienen y dejan virando y se van como si nada, como si ellos no le hubiesen costado. Eso es costo para nosotros. Sí, efectivamente, me fue hace, creo que fue dos domingos atrás, hubo una denuncia por parte de un abogado, fuimos a verificar y que había estado construyendo todo el fin de semana. Entonces, cuando nosotros llegamos, efectivamente, estaban realizando esos trabajos, y cuando le solicité los permisos a la señora de construcción, me dijo que no los tenía. Entonces, yo le puse el sello de la suspensión de la obra, para que primero saque los permisos y continúe construyendo. Pero, se le notificó a la señora los plazos que dan las ordenanzas municipales, con todo lo que dice la ley. Le notifiqué primero a la hija, luego le hice la segunda notificación a la mamá, que se lo hizo en persona. Ahí, en la misma notificación, decía que la señora no puede construir, y que se le da lo que ordena la ordenanza, los tres días para que la señora demuela mismo, si no se le va a demorar parte del gran municipio, es lo que dice la ordenanza. Entonces, a pesar de ello, no lo hizo. Fui a conversar, justamente, el abogado de la señora pidió que nos reuniéramos en el predio para conversar. Pues, lo hice, hablamos de cosas que no eran relacionadas al proceso de administración. Más que todo, me parece que es un predio que son derechos y acciones. O sea, la señora, escuché que tiene una herencia ahí, pero, como le digo, son derechos y acciones, no tiene, no está delimitado cuál es el predio de ella, exactamente. Más sé que está empezando a construir por hacer profesión, pero bueno, creo que no es necesario hablarse de este tema, ¿no? Entonces, al decirle eso, o sea, la persona de la parte de atrás dice que se sintió afectado, porque diciendo que le están ya delimitando un predio de él, y el cual el señor sí tiene escritura. Y, como le digo, es un derecho y acciones, no saben ni en qué parte del terreno le toca a cada quien. Entonces, yo... ¿No hay una escritura definida? Absolutamente no hay. La señora no tiene, hasta que se estaba realizando el expediente, ella creo que en el 2019 estaba queriendo adjudicarse el predio. O sea, ella ingresó al municipio como un bien que... Mostrenco, que no tiene escritura. Total, lo cual vimos en los expedientes que sí hay una escritura. Pero, como le digo, es otro tema. Se llevó el procedimiento como tal, hay las evidencias, hay pruebas. Y hasta ahora sé que justamente recién me fui a otra parte por Guagrín, acompañada al señor alcalde, y me envían unas fotos que la señora vuelta está poniendo postes afuera y sin un permiso de construcción. Yo no sé quiénes son los abogados que le están asesorando de esa forma, ¿no? La señora no puede, no puede cercar un predio sin un permiso. Y es incluso... Y con mayor razón porque va junto a la vía. O sea, no puede hacerlo.